No tengo cualquiera No tengo cualquiera Los huevos suficientes como dices tu Yo estoy viendo de frente grabando Uno de frente a la verga Ahí esta va Es lo que yo digo a ustedes No voy a solicitarlo como uno sabe Lo voy a subir igualito como esta No, yo te apuesto que puedo mirar En una hora ya esta arriba Yo no lo puedo mirar porque yo lo te sigo Yo miro ¿Para qué le puedo mirar? ¿Para qué? ¿Para mirar el dinero a ganar? Si te acuevo estén corte mi dios para acá A ver si yo toco mucho Mira, ahí te va Te apuesto que si traigo un bate no topa Yo con el que sea ¿Cuánto ocupas? ¿Cuánto ocupas? ¿Cuánto ocupas? ¿Cuánto ocupas? Yo no me tengo A 극靄